. Conmoción en Telecinco, el pasapalabra en familia de Lucian Galvez tiene las horas contadas. . Este 18 de abril 2018, el concurso icono de Antena 3, la ruleta de la suerte sacaba casi 8 puntos a la gran apuesta de Telecinco, pasapalabra en familia, registrando así la máxima distancia del día entre dos competidores. . La enorme brecha a su puesto, según ha confirmado a periodista digital una fuente cercana a Mediaset, todo un terremoto en la dirección de Telecinco que no esperaba el enorme pinchazo del Lucian Galvez. . . El primero de una de las estrellas más seguras de la cadena. Así, la ruleta de la suerte continúa girando como un tifón en la primera cadena de A3 Media. . A su paso, se ha llevado por delante ya, en solo tres días, a la nueva apuesta de Telecinco pasapalabra en familia, tras el fiasco de Carlota Corredera y su Cámbiame. . . Por algo le llaman el rey absoluto. El concurso que conduce Jorge Fernández ni se altera ante la llegada de la mejor basa que Telecinco tiene en el género. . . Y este miércoles aplastaba con esa gran ventaja que en términos generales se lee así, 17,4% que tuvo la ruleta de la suerte frente al 9,5% que registró el concurso que conduce Galvez en coincidencia. . . El ciclón de la ruleta no pierde fuerza justo cuando atraviesa por sus 12 años de emisión ininterrumpida en la cadena. . Es más, se crece ante la llegada de las adversidades y, en estos tres días de competencia directa, el espacio que conduce Jorge Fernández aumenta cada día su liderazgo frente al rival. . . El lunes, la ventaja con pasapalabra en familia fue de más 3,7 puntos, el martes de casi 6 y ayer de 8, la máxima diferencia alcanzada ayer entre dos rivales. . . Parece difícil quitarle la corona al que durante 12 años se mantiene como líder absoluto de su franja, año tras año, en un momento en el que . Además, la ruleta de la suerte pasa por el año más visto de toda su historia con una media de más de 1,5 millones de espectadores. . También es en 2018 cuando logra los 10 programas más vistos de toda su historia, el más reciente precisamente este mes de abril, el día 11, con 1,811000 espectadores y de nuevo líder absoluto de su franja con un 17,4. . La cuota más alta alcanzada por la ruleta de la suerte en el año y precisamente también la que logró ayer. Todo muy redondo, como la propia ruleta. .